Un palomar le ofreció el palomo a la paloma para que ella se fuera con él y ella le dijo que no Un palomar le ofreció el palomo a la paloma para que ella se fuera con él y ella le dijo que no Y tanto le cargóseo, haciéndole cariñitos Si tú fueras mi paloma y yo fuera tu palomito, cuando me veas pasar, átame con un hilito Anda y haciéndote leso, siga haciéndote el chiquitito, yo varias veces te he dicho aguárdate palomito Anda y haciéndote leso, siga haciéndote el chiquitito, yo varias veces te he dicho aguárdate palomito Aguárdate palomito, de andar ofreciendo dote Te agacho el pelo y los dedos, no te dejo de pegar, yo no te dejo de pegar hasta que el hilo se corte Y anda diciendo ese palomo que un palomar le ofreció a la paloma y aunque siga haciéndose el chiquitito Es solo hasta que el hilo se corte Y anda diciendo ese palomo que un palomar le ofreció a la paloma y aunque siga haciéndose el chiquitito Es solo Tratatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatat